El último apartado que veremos sobre herramientas de comunicación tiene que ver con aplicaciones de videoconferencia. Moodle a nivel de plataforma tiene integraciones posibles a través de herramientas como Biflu Button, que es una aplicación que se puede integrar directamente con Moodle, o Apache OpenMeetings. Pero en nuestro caso no tenemos de momento habilitadas estas dos aplicaciones dentro de la plataforma para crear una actividad de tipo videoconferencia. No obstante, vamos a utilizar dos herramientas externas que nos va a permitir cumplir con este cometido. La primera de ellas va a ser una videollamada con el servicio Google Meet. ¿Cómo utilizo yo una llamada con Google Meet? Pues muy sencillo, se puede hacer a través de dos formas posibles. Se puede hacer a través del servicio meet.google.com. Sería simplemente entrando con nuestra cuenta, os recomiendo la cuenta de Educarex. Daremos a nueva reunión y aquí iniciar una reunión al instante. La reunión, tenemos que habilitar la cámara y el micrófono, si queremos, ¿vale? De momento no la voy a habilitar porque no me hace falta, pero seguiré marcando estos dos iconos. Y podríamos darle a unirme ahora. De esta forma, copiando este enlace, simplemente este enlace, o el enlace una vez que accedamos, este que tenemos aquí en la barra de navegación, copiamos y nos iríamos a nuestra aula virtual. Voy a darle a activar edición. ¿Y cómo vamos a compartir el enlace con nuestros estudiantes? Dándole a añadir una actividad a un recurso. Y ahora vamos a pegar un recurso de tipo URL, porque va a ser un enlace externo. Ponemos aquí videoconferencia. Voy a poner puntual, y ahora os explico por qué. De Google Meet. Y aquí pegaríamos la URL externa. Si queremos, además, que los alumnos no se salgan del aula en apariencia, deberíamos darle a ventana emergente, porque si no, cargaría sobre la misma ventana y perderían, una vez cerrada la videoconferencia, la noción con el aula virtual. Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Y ahora, únicamente, si hacemos con el perfil de un estudiante, vamos a ver, por ejemplo, desde el perfil de Cristina, al recargar, le aparece aquí la videoconferencia.algo. Google Meet. Pulsa. Y se le abre una ventana nueva, indicándole eso. Si quiere activar el micrófono y cámara, en este caso yo no lo voy a activar ahora, podría activarlo. Y como es una cuenta, la hemos hecho con una cuenta de Gmail, y ella está haciendo con una cuenta de Gmail, tendría que pedir acceso a la reunión. Si vosotros la reunión la convocáis desde una cuenta de Ucarex y el alumno tiene una cuenta de Ucarex, acceden directamente. Da a solicitar unirse, al docente le llegará una petición para aceptarlo y admitiría a Cristina. Y ya tendríamos en la misma reunión a las dos personas. Como indico, si Santiago hace la creación de la sesión con una cuenta de Ucarex y Cristina accede con una cuenta de Ucarex, no hace falta esa solicitud de permiso. ¿Por qué digo que es una reunión de tipo puntual? Porque una vez que Santiago cierre esta reunión y Cristina haga lo propio con su reunión, ese enlace que tenemos aquí ya no va a poder ser reutilizable. ¿Por qué? Porque es una reunión de carácter puntual. Es la que se realiza utilizando la opción desde meet.google.com. Como hemos visto antes, nueva reunión es una reunión al instante y solo tiene validez para eso, para utilizarla en el momento que se vaya a utilizar. Sin embargo, si queremos que una reunión se mantenga en el tiempo y ese enlace perdure, lo que tenemos que hacer es, desde el propio Google Meet, meet.google.com, darle a nueva reunión y programar en Google Calendar o desde el Google Calendar programar un evento. Como ya han puesto esta nueva opción dentro de Google Meet, vamos a hacerlo aquí directamente. Le decimos programar en Google Calendar, nos va a abrir un evento del calendario y tenemos que añadir primero el nombre a la reunión. Reunión, prácticas en centros, por ejemplo. Aquí tenemos que decirle que unirse con Google Meet va a generar un enlace a la reunión. Si le doy a pulso directamente, accedería a la reunión y no tengo que hacer nada más. Poner la fecha a la que nosotros lo queramos, pero simplemente es para que aparece fijado en calendario. Podría invitar aquí a las personas individualmente, pero no hace falta ni siquiera eso. Simplemente le damos a guardar y le vamos a dar a, aquí al pulsar, nos vamos a copiar este enlace, que es en este icono que tenemos aquí. Al copiarlo, ese enlace, me voy a ir a Moodle y vamos a crear una nueva URL, pero ahora sabemos que el evento está programado en calendario. ¿Qué diferencia hay? Voy a poner reunión, prácticas, martes. Voy a poner programado en calendario. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? Es que este enlace va a seguir funcionando a pesar de que yo me haya salido de la reunión. Yo guardo este enlace. Este es puntual. Seguramente, si accedemos pasado un rato, ya no puede acceder. Ya la sesión ha ya perdido. De momento todavía funciona, pero pasado un tiempo se dejará de funcionar. Sin embargo, este que está programado a través de un evento de calendario, este que tenemos aquí, ese enlace va a mantenerse fijo. Por lo tanto, no se va a perder. Y la recomendación última es siempre hacer las reuniones programadas en calendario, porque siempre van a poder acceder los alumnos utilizando este enlace. Da igual que accedan esta semana, la que viene, como nosotros queramos. Este enlace permanece fijo y podemos reutilizarlo en varias sesiones con los estudiantes. Podemos tener un enlace fijo en el aula, que sea videoconferencia VEX o algo así, y que siempre que queramos, digamos a los alumnos, le mandamos un correo, tenemos videoconferencia a las 12 y se meten y pulsan el enlace y el enlace es válido porque el evento está programado en calendario. Esa es la diferencia entre una videoconferencia puntual y una videoconferencia programada en calendario. Eso con respecto a Google Meet. Vamos a ver otro tipo de herramienta que nos permite hacer videoconferencias de forma fácil y sencilla. Esa herramienta se llama Jitsi Meet. Para ello simplemente ponemos en la barra de navegación Jitsi Meet, así escrito, Jitsi, espacio, met, y accedemos al primer enlace que nos encontramos. La URL, si queréis anotarla, es meet.jit.si. Aquí en este servicio nos pide que si queremos instalar un plugin, no es necesario, y nos indica que debemos darle un nombre a nuestra reunión para comenzar. El nombre debe ser lo suficientemente identificativo para no solaparse con otro nombre porque aquí no hay registro de usuarios. Por lo tanto, yo voy a poner Sesión Tecnología Santiago. Como el Aulas de Tecnología, mi nombre es Santiago, es un nombre bastante específico. Le daremos a ir. Exactamente igual, nos va a preguntar si queremos habilitar el micrófono de la cámara. Le podría decir que sí o que no. En mi caso, le voy a decir bloquear para que no se me habilite. Y la primera vez que accedemos, solo la primera vez, nos pide que insertemos un nombre. Yo voy a poner Santiago. Le daría Join Meeting. Y esto es una herramienta de videoconferencia exactamente igual que Google Meet. Tengo opciones de compartir la pantalla, tengo las opciones de trabajar con el chat. Aquí tengo una sala de chat. Puedo añadir emojis. Esto es para levantar la mano. Aquí podría activar el micrófono, la cámara, incluso colgar la llamada. Y aquí tenemos opciones de seguridad si queremos agregar una contraseña a la sesión. Y tenemos un montón de opciones más en esta parte de acá. No vamos a empezar a explicar en qué consiste la herramienta, pero simplemente que sepáis que podéis establecer videoconferencias de forma fácil y sencilla con el servicio Jitsi. ¿Cómo la paso yo a la aula virtual? Exactamente igual. Copio el enlace. Este que tengo aquí, lo copio, me vengo a mi aula virtual y voy a crear un enlace con URL. Selecciono el recurso URL y voy a llamarlo videoconferencia Jitsi. Piego la dirección y en apariencia, también os recomiendo siempre, en ventana emergente. Guardo cambios y regreso al curso. Ya podría salirme de aquí. Y este enlace tampoco se pierde. Cada vez que un alumno pulse, se abre una ventana nueva y podría entrar. A mí me sale como Santiago, pero si accedo como Cristina, voy a acceder un segundo desde el perfil de un estudiante. Cristina vería aquí en su aula virtual videoconferencia Jitsi. Se nos abre una ventana nueva, nos pregunta lo mismo, si queremos activar el micrófono y la cámara. Le decimos que no. Pondría su nombre, Cristina, y accedería a la reunión. Todavía no ha entrado Santiago. Bueno, pues vamos al perfil de Santiago. Entra y ya estarían conectados tanto Santiago como Cristina. Están las dos personas conectadas al mismo tiempo. Aquí estaría Santiago y aquí estaría Cristina. Y podemos compartir pantalla, como decía, utilizar el chat. Hola. Y si nos vamos al perfil de Santiago, perdón, al de Cristina, vería aquí un mensaje y funcionaría exactamente igual. Es una videoconferencia totalmente válida. No requiere el registro, que es una cosa muy buena, y se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, aquí tenéis dos aplicaciones de videoconferencia. Podéis utilizar Google Meet y como recomendación con cuenta de Ucarex y con un evento programado en calendario, o Jitsi Meet. Son las dos opciones que os planteamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!